La Silla de Reciclaje No, ¿de dónde crees que he sacado mi tetera para mi cajuecito? Ah, entonces, ¿me la puedo llevar? Bueno, yo ya le había echado el ojo, pero está bien, mejor llévatela tú, sí, porque es como que muy vistosa para mi labor de guachimando, ¿eh? Ay, gracias, Félix A ver Ay Ay, ay, ay Ay, no, Félix, ¿tú crees que me puedes ayudar llevándola a mi casa? Lo que pasa es que me duele mucho mi cadera Ah, ¿te duele? Claro, ¿cómo no? Yo la llevo, sí, porque ya te ha perdonado, ¿eh? Ay, es que estoy haciendo mi máximo esfuerzo Ay, ya está bien, yo la puedo llevar, no te preocupes Gracias Miren ¡Joder, la mando a un video! Tío, Pepe, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pues yo estoy mal. Estoy acá con unos peligrosos delincuentes que nos han agarrado a la maca y a mí. Nosotros venimos para hacernos reír, pero ahora estamos acá llorando. Tío, escúchame. Yo, el payaso matan bien. Siempre, usted trae su corazón. ¿Ya? Y por favor, si me canciones por ahí botan alguna regalía, que se la reparta el perro flaco y mi vieja. ¡Qué buena, mondonguito! Ahora necesito, necesito de verdad que por favor, busquese a la Noni. ¡Qué chistoso! Regalías por sus hits, dicen. Ah, mi hermano siempre sabe alegrarme cuando estoy bajoneado. ¿Bajoneado? ¿Por qué? Ah, por nada. ¿Cuándo vamos a almorzar? Que el pollito se enfría. Ya, pero ¿y la Yuli? No, no va a almorzar. Dice que no tiene hambre y aparte tiene mucho que estudiar. Es un octavo de pollo para cada uno. Ah, ya. ¡Mmm! ¡Qué rico octavo de pollo nos ha preparado, Juanita! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Aguanta tu bus, compadre. El pollo lo he pedido yo. Ah, sí, ah, sí. Lo que pasa es que Chico se asesió a darme una mano porque me vio tan atareada con todo lo que tenía que hacer. Es que esta casa es muy grande, aunque no parezca. Y pensar que mi mamá la mantenió ordenadita durante tantos años. Y Olinda también. Y ambas cocinan como los dioses. Tengo tanto que aprender de ellas dos. Y lo hará Juana, todo a su debido tiempo. Es lo que más quiero en esta vida. Ah, ¿y esa silla tan pomposa de dónde salió? Sí, ¿verdad? Ah, vale encontrar la calle. Ah, qué suerte. Bueno, hay que ver si le gusta Olinda, ¿no? ¿Y por qué hay, compadre? Porque ese es su lugar. O sea, desde que se fue la Charo, ella ocupa la cabecera de la mesa, Pepe. Ah, pero yo no pretendo quitarle su lugar. Es que como ahorita no está, mientras tanto lo uso yo. Y no, bacheta. Además te hace ver como la reina que eres. Ay, gracias, mi rey. ¿Cómo me dijiste? Mi rey. Uy, mi rey, mi hijo, mi rey. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Ah, depende de qué es lo que quieres comunicar a la familia. Un momentito. Un momentito, por favor. ¿Que te vas a parar? Sí, me tengo que parar, compadre. Eh, familia, he decidido darle una nueva oportunidad al amor. Y con la misma piedra. No puedo copar, eh. Perdona, Pepe. Tú sabes que la boca se me dispara sola. Eh, bueno. Eh, Juanita y yo hemos vuelto a estar en algodón. Ay, pobre pitito. Ay, Juanita. No. Después de esto podríamos ir al cuarto a descansar un ratito. ¿Qué dices? Ah, no sabes las ganas que tengo, pero todavía tengo que limpiar el freezer, regar las plantitas, atender en la bodega. Es que desde que la Tere se mandó a mudar, me he quedado con todo yo sola. ¿Verdad, la bodega? Eh, Pepito. ¿Tú en qué banco tienes tu platita? ¿En qué banco? En ninguno. ¿Ah, no? ¿Y dónde guardas tus ahorros? En un lugar mucho más seguro, pero una vez me falló. Ay, pero qué misterioso, Pepito. Ningún misterio. La plata se guarda bajo el colchón. Pero ahora no tengo nada. ¿Por qué? Es que hace poco tuve un gasto fuerte con el micro, ¿no? Y tú entiendes que mi compadre tiene una hija, ¿no? Tiene que pasarle billete. Ah, y bueno, tú tuviste que cubrir con todos los gastos. Caballero, no más. Ah, entiendo totalmente. Eh, mi rey. Ah. ¿Esto no es? Ah, sí, claro. Quiero proponerte algo. ¿Ah, sí? Es que no me parece que trabajes tanto y vivas tan ajustado. ¿Qué te parece si a partir de ahora yo te ayudo a administrar tu platita? ¿Tú? Sí, es que tenemos que pensar en nuestro futuro. Y bueno, yo he visto que tú estás haciendo gastos en cositas que la verdad no creo que sean tan necesarias. ¿Ah, sí, no? Ajá. Sí, mi rey. Mira, con algunos ajustes yo te puedo hacer ahorrar un montón de platita. Y juntos vamos a ahorrar un montón. ¿Qué dices? Digo que... Parece que contigo me voy para arriba. ¡Ay, sí! Claro que sí. Ay, ay, qué lindo eres. Eres lo máximo. Es que juntos somos un equipo. Tú ganas y yo administro. ¡Y no bache! Ay, qué lindo, Pepito. Qué lindo. ¿Qué te parece si empezamos hoy mismo? A ver, cuéntame. ¿Cuánto ganaste oro? ¿No? ¿No? ¿Esto nomás, Pepito? Es por nuestro régimen de chamba, pero te aseguro que es más que suficiente, ¿ah? ¿Qué régimen es ese? Es muy simple. Mi compadre y yo, después de desayunar, salimos a dar una vuelta, ¿no? Y por ahí paramos un toque a descansar, su pan con torreja, su chelita, mi compadre a media horita en Eñoba. Y por ahí, si estamos de ánimo, hacemos una segunda vuelta, pero sin apuros, ¿ah? Ah, si están de ánimo. Eh, sí, este, es un régimen diferenciado para trabajar relajados, porque trabajar estresados hace daño, ¿ah? Ay, pues, mal. Muy mal. Así no van a llegar a ningún lado, ¿ah? Tú deberías estar ganando mínimo el triple. ¿Te parece? Sí. ¿Quién menos trabaja ocho horas? Por ejemplo, yo, yo trabajo más de ocho horas. Tú, ¿tú has visto, no? Que me levanto tempranito, estoy haciendo una cosa, estoy haciendo otra y hasta ahorita no termino. Pepito, si quieres que salgamos juntos adelante, vamos a tener que sacrificarnos. Me parece bien, sí. Sí, además, así podemos juntar rapidito nuestra platita para construir el tercer piso del que tanto me has hablado. Nuestro tercer piso. Pero vamos a tener que meterle punche, ¿ah? Así que ya no más, pausitas ni chelitas de mediodía. Lito, lito, lito. ¿Estamos? Lito, lito. Hoy hablo con mi compadre, esto le combina a él también, ¿ah? Ay, yo sí sé, hablo, mi rey. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo me dijiste? Mi rey. ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mi rey. ¡Gracias! Si, si, si. ¡Gracias! Si, si. ¡No. ¡Suscríbete!